Bien mis amigos, está usted sintonizando este espacio Merengues, Cuentos y Bachatas. Esa bachata que suena ahí la canta Rafa Jiménez, el sublime de la margue. Acuérdese que ahorita yo le dije, hablando del rey de Roma, y es el primero que se asoma. Tenemos por acá con nosotros a Rafa Jiménez. Está en visita Merengues, Cuentos y Bachatas. Tal y como me lo había prometido antes. El hombre está por acá, sin más preámbulos, sin más vueltas. Buenos días y bienvenido Rafa. Buenos días, buenos días Pablín y a la bella joven acá. Se llama Laisley Trinidad. Laisley Trinidad. Sí. Un placer para nosotros estar por aquí. Amén, amén. Para nosotros por igual, tú sabes que hace mucho te hacía la invitación, pero muchas veces las ocupaciones no te lo permitían. Así es. Y hoy Dios te dio la oportunidad de estar por acá, y a nosotros la oportunidad de recibirte. Amén, amén. Rafa, para que nos hable de tus inicios, de tus principios en la música, de tu relación con nuestro querido amigo Frank Reyes, el príncipe de la bachata. Sí, fíjate, nosotros empezamos profesionalmente en el 95, con producciones de Now. Ok. En el cual, allí en la empresa compartimos con el mismo Frank Reyes, Gil Soriano, entre otros. Y hasta ahora, pues, hemos mantenido una buena relación. Sí. He notado eso. La verdad es que, tanto así que ustedes hasta se parecen cantando, Frank Reyes y tú. Eso dice la gente. Sí, las voces de ustedes. Incluso esa bachata que ustedes tienen a dúo, que se llama Te olvidaste de mí, esa bachata suena muy bien, y la verdad es que empieza cantando Frank Reyes, y luego la otra parte la canta Rafa Jiménez, y cualquiera desde el inicio, que la escucha completa la bachata, cree que el mismo Frank la canta completa. No sé si me entiende lo que te quiero decir. Claro que te entiendo. Lo que pasa es que cuando me inicié, yo grabé mi primera producción con el equipo de Frank Reyes, o sea, con los músicos. Esa es inocente de amor. Inocente de amor. Sí. Que fue todo un éxito. Demasiado. Gracias a usted y al público. Todavía la fecha de la bachata que a mí me gusta, tuya. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, Rafa, para nosotros, como te dije ahorita, es un placer y una satisfacción tenerte por acá. Y luego ahora te voy a preguntar sobre lo mismo. Esa bachata te olvidaste de mí, Rafa Jiménez, Frank Reyes. Esa idea de hacer ese dúo, porque ustedes siempre se han llevado muy bien, pero nunca habían tenido la oportunidad de grabar juntos. Fíjate, esa bachata a él le gustó. Es una bachata que está grabada por otro bachatero, Luis González. Entonces también yo la grabé. A él le gustó y me dio esa sorpresa. Qué bueno. Sí. Y de hecho estaré eternamente agradecido por ese bonito gesto de cantar una canción conmigo. El cual, Frank, es mi inspiración a cantar bachata. Ok. Sí. Desde aquellos años siempre yo lo he seguido. Y gracias a Dios y a él, pues, nos dio la oportunidad de cantar esa bella canción con él. Bueno, la bachata está en promoción. La he escuchado sonando tanto en la radio como también la gente hace, ¿cómo se llama eso que hacen las muchachas? Tito y cosas así. Sí, sí. La gente le ha dado un seguimiento, óyeme, profundo. Sí, esa bachata, gracias a Dios y a ustedes y al público, pues, la están haciendo suya. Ya. Y nada, se le agradece infinitamente por el apoyo. Amén. Veo que hay mucho Tito. Sí. Tenía dos mil treinta y tres, hace aproximadamente una semana. No, y ahora que va a subir, que usted llegó a Merengues, Cuentos y Bachatas. Así es. Sí. Así es. Sí. Rafa, hemos notado que de un tiempo para acá ya se están activando las actividades, ya muchas presentaciones artísticas. No tienen Frank Reyes, Rafa Jiménez o Rafa Jiménez por sí solo, algunas actividades pautadas para los próximos días. En actividades no tenemos pautadas, pero estamos ensayando ya el grupo para tirarnos para la calle. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, pues, nosotros entonces le deseamos muchísimos éxitos. Usted siempre contará con el apoyo de su amigo Pablín Torres, donde quiera que yo pueda estar sonando bachata. Usted sabe que le he demostrado una amistad que no es desde ahora. Sí, eso es recíproco. Sí. Recuerdo que fuimos a tu hogar en el 1995. Sí, congenado. Y desde esa fecha, pues, se ha mantenido una bonita relación. Sí, sí, no, y la verdad es que no, porque tú estás presente. Tengo que decir de ti que he sido una persona muy humilde, muy correcta, muy conocedora de esos asuntos de música. Incluso cuando yo me inicié radio, porque yo inicié la radio fue en el 97, pero ya te conocí a ti, yo visitando la radio. Recuerdo que venía aquí mismo cuando eso era Radio Color. Sí. Y había un programa de bachata y yo siempre visitaba a la emisora que traía cartas para que la leyeran. Y por ahí es que nosotros, cuando tú grabaste tu primera bachata, ya yo la conocí antes de yo empezar radio, Inocente de Amor. Ok, perfecto, que incluso me hicieron una entrevista aquí en Radio Color. Yo lo recuerdo como ahora mismo. Entonces, yo le dije al locutor de ese entonces, que estaba en el momento, yo le dije, mira, esa bachata va a ser un palo, esa bachata está demasiado bonita. Digo, pon esa bachata, si tú quieres pegar tu programa, pon esa bachata, que es la que se llama Inocente de Amor. Sí, y así fue. No, he dicho sea de paso a fecha, yo siempre pongo esa bachata. Sí, no te equivocaste. No, porque me gusta. La bachata es un himno, Inocente de Amor. Sí, gracias a Dios. Y con eso no es que le vamos a quitar a las otras que tú has grabado, porque son un cañón todas. Pero tú sabes que siempre uno se identifica con alguna. Sí, así es. Sí. Rafa, algunas palabras que tú quieras decir extra a la audiencia, a la gente que conoce a Rafa Jiménez, a la gente que tenía deseo de escucharte hablar, porque cantando, claro que te escuchan bastante, pero la gente que tenía deseo de escuchar a Rafa Jiménez, ¿qué tú quieres decirle a tu público? Sí, decirle que ya pronto estaremos tocando fiestas y que nos estamos preparando y que muchísimas gracias por el apoyo inmenso a este tema junto al Príncipe Fran Reyes. Y que muchísimas gracias y gracias a ustedes por la oportunidad. Sí. Bueno, usted sabe que las puertas siempre estarán abiertas donde está Paulín Torres, su amigo. Hay gente que dice que las puertas están abiertas, yo le digo a usted, no hay puertas. Usted simplemente le dice, voy para donde Paulín. No hay duda. Sí, usted sabe que usted no es hijo de doña Justina Torres y Pablo Rincón, mi papá y mi mamá, pero usted es mi hermano. Sí. Igual, igual. Gracias Rafa por venir, vamos a dejar la bachata para que la gente la escuche. Hemos estado hablando con Rafa Jiménez, el sublime de la margue. Escuche ese tema que tiene a dúo con Fran Reyes.